Si nos dejan, nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer Un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir Cerca del cielo Si nos dejan, hallemos en las nubes del cielo Y ahí, en todos los dos, se gritan de ríos Será lo que soñamos Si nos dejan, el cielo de la mano y el corazón Que nos dejan, nos vamos a vivir Y ahí, en todos los dos, se gritan de ríos Todo el amanecer Un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan, nos formamos un mundo Sé que en el cielo, si nos dejan, al menos a las nubes de su amor. Y ahí, en tus rostros, en el grito del río, será lo que soñamos. Y ahí, en tus rostros, en el grito del rostro, en el grito del rostro, en el grito del rostro. Gracias.